Desperta en otra cama y lo primero que busqué fue tu cara Yo llevo en un proceso desde hace más de 8 años, profesionalmente pues arranqué en el 2014 Y si me dices por qué el gusto de la música pues vengo de familia de artistas Mi papá fue un gran cantante colombiano llamado Gustavo Gil Y nada por eso es que digamos que tengo en las venas la música Y ese es el amor y por lo que me he preparado Aparte pues de ser músico pues soy ingeniero de sonido Entonces es como todo un plus y todo va ligado a lo que quiero Es una canción pues por ser tropical es alegre pero la letra es un poquito nostálgica Pero es una situación yo creo que todo el mundo ha tenido De que uno tiene a alguien y ese alguien no es bueno para uno Por salud y por emociones Que te dicen déjalo o sea ya o déjala Que no te conviene pero uno es tan terco que uno sigue y sigue y sigue intentando Y sigue intentando Estaba siempre por la línea pues de componer así el amor y ese sentimiento Pero ahorita quería un poquito más de nostalgia Y el afectado acá pues diría que es uno Es una fusión entre música flamenca con percusión brasilera y un poquito de género urbano En las anteriores entrevistas pues que he tenido Siempre aclaré que no solo me iba a dedicar pues al género de bachata Sino que iba a mostrar un poquito más de lo que hace guían Yo soy colombo brasilero Nací en Leticia Amazonas y pues por eso por ser frontera con Brasil Tengo como ese tipo de música brasilera Entonces quiero mostrarle a la gente de que no solo me dedico pues a hacer bachata Sino que también puedo digamos salirme un poquito de contexto en esa parte de música Y hacer un poquito más de algo urbano y tropical Nosotros en diciembre vamos a hacer el video de la canción con una productora que se llama Pekka Films Fue la misma productora que hizo el video de labios prohibidos Que la verdad con ese video nos fue muy bien Queremos representar a la modelo como un objeto de carga para mi Como lo que te digo es como una carga en el cual yo quiero soltar y representar de que no es bueno para mi Entonces lo bueno es que vamos a jugar con muchos colores en el video Y también un poquito sensual Ahorita venimos con unos proyectos que queremos hacer Digamos intentar meter la canción como cabezote de una novela Si Dios lo permite Y estamos ahí como en contactos Venimos también con promoción Ahorita estuvimos en Medellín haciendo unas cosas de promoción expectativa de la canción Y para enero pues esperar que pasa con la canción Porque de ahí pues entra todo Mi gente pueden seguirme en Instagram como Guian Music G-U-I-A-N Music G-U-I-A-N Music En Facebook como Guian Music Oficial Y en mi canal de Youtube Guian Music Ahí pueden ver todos los temas que he lanzado Que han sido como 4 o 5 temas Y nada para que estén pendientes Y sean los primeros en ver el video de Déjala Y en escuchar la canción por supuesto No importa cuánto tiempo me tome Me voy a beber tu recuerdo mami No me atormenta más No me atormenta más No No importa cuánto tiempo me tome